La apostamos todo por volver Y en bancarrota se quedó la cuenta Quisimos entrar pero sin entender Que la verdad ya nos cerró la puerta Lo intentamos pero esto falló La desconfianza fue el que nos ganó No somos iguales Desde que tú y yo no tengamos nuestra cama Ya pasan unos pares Yo sé que dos personas vienen siendo un per Pero tú y yo somos impares Dicen que el amor no inspira Pero ya ser como antes no nos sale Ser como antes no nos sale Ahora te vas a parte a hablar por celular Lo mismo que yo hacía cuando estábamos mal Y en realidad estaba cuadrando a quien me iba a chingar Te entiendo porque yo también borraba el historial Yo te fallé, tú me fallaste Dios más no equivocarse Pero al nivel que estamos ya mentir es un arte Es imposible que esto no colapse Ni en el espacio volvería a amarte Lo intentamos pero esto falló La desconfianza fue el que nos ganó No somos iguales Desde que tú y yo no tengamos nuestra cama Ya pasan unos pares Yo sé que dos personas vienen siendo un per Pero tú y yo somos impares Dicen que el amor no inspira Pero ya ser como antes no nos sale Ser como antes no nos sale No somos el siete de la divinidad Ni el doble once de la suerte Yo soy real pero esto no es hasta la muerte Después cité todo de mí en tu caga fuerte Tanto tiempo justo y no pude conocerte No hay amigos en una zona de enemigos Las dudas quedan de testigo Para este caso perdido Lo apostamos todo por volver Y en bancarrota se quedó la cuenta Quisimos entrar pero sin entender Que la verdad ya no cerró la puerta Lo intentamos pero esto falló La desconfianza fue el que nos ganó No somos iguales Desde que tú y yo no tengamos nuestra cama Ya pasan unos pares Yo sé que dos personas vienen siendo un par Pero tú y yo somos impares Dicen que el amor no inspira Pero ya ser como antes no nos sale Ser como antes no nos sale